Y ya lo vimos, este fin de semana, específicamente el domingo, cuando la Presidenta dejó inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso, adelantó que esta misma semana se enviará al Congreso el proyecto de ley para recuperar la administración de los ferrocarriles. Bueno, ayer ya se dio el primer paso. Yo quiero decirles a todos los legisladores que voy a enviar a esta Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos. Este lunes se publicó en el boletín oficial la rescisión de los contratos, un día después de los anuncios de la Presidenta ante la Asamblea Legislativa. La iniciativa instruye a la Sociedad Operadora Ferroviaria a rescindir los contratos con las empresas a cargo de las líneas Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur. No me mueve ningún afán estatizador. Es simplemente, y con los números que les voy a decir, mejorar la eficiencia. La medida impulsada por el Ejecutivo Nacional se lanza a 14 años de la privatización en 1991 de ferrocarriles argentinos durante la presidencia de Carlos Menem. En ese momento, la empresa estatal tenía una red nacional de alrededor de 35.000 kilómetros y 92.000 empleados. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, subrayó que el Estado está en condiciones de ser más eficiente que los privados. Nosotros hemos podido demostrar que operando nosotros en Sarmiento somos mucho mejores que los privados y le sale mucho más económico al pueblo argentino. Nos vamos a ahorrar más de 1.100 millones de pesos por año. Ahora, no va a haber compensación, usted lo dijo, porque la gente se pregunta en casa cuánto le va a salir al Estado, cuánto nos va a salir a todos los argentinos romper con esos contratos. No, no, para nada. No hay ningún tipo de indemnización porque el contrato precisamente que le daba la operación a los privados, digamos, contemplaba la posibilidad que el Estado les rescinda ese contrato sin ningún tipo de costo para el Estado. Calculamos que el compañero que hace poco, candidato a presidencia, ha declarado que comparte todos los principios del justicialismo, salvo este gobierno que no es justicialista, esto lo hizo Perón. Así que calculo que su bancada nos va a acompañar con su voto. Pinedo, preparate, mirá vos, preparate Pinedo, vos con ese apellido estatizando los ferrocarriles, no sé cómo lo van a explicar, pero no importa. Bueno, Federico estuvo ocurrente, ¿no? Estuvo bien con la B que marcó. Me parece antiguo seguir discutiendo si la gestión es pública o privada. En el siglo XXI lo que es importante es que las cosas funcionen, que funcionen bien. Es obvio que el gobierno ha fracasado durante más de una década administrando el sistema de trenes y faltando cinco minutos propone un cambio. Pero bueno, es un reconocimiento a su mala política con los servicios públicos que ha sido general, porque la verdad que en general, lamentablemente, con todo el dolor, siento que los servicios públicos en la Argentina, bajo la gestión de este gobierno, en su mayoría han empeorado en esta década. Yo soy crítico con respecto a algunas expresiones del jefe de la Ciudad de Buenos Aires que ha comprado, adquirido material rodante que está en el puerto de Buenos Aires, que ha sido traslado en el mismo barco que llegaron a los 300 kilómetros que compró el Estado Nacional, que tienen una antigüedad de 35 años. Son del año 80 y van a prestar servicio en la línea de subte H. Y el material rodante para la línea de subte B, que fue adquirido en España, también tiene 30 años de antigüedad. Cuando los únicos coches cero kilómetros que tiene la Ciudad de Buenos Aires son los de la línea A adquiridos por el Gobierno Nacional, que son 90 coches. Los aportes en materia de compensaciones para que aquellos que usan el transporte público en capital paguen la mitad del pasaje, lo hace el Gobierno Nacional. Entonces está claro cuál es el modelo que tiene el jefe de la Ciudad de Buenos Aires de cara al transporte público, que por supuesto lo utilizan los que más necesitan. Si esta mañana lees Página 12, vas a encontrar un artículo que habla sobre granos, nuevos controles y todo ese universo particular que tiene la República Argentina, firmado por Raúl de la Torre. Así que léelo igual el artículo, pero va a estar Raúl para contarnos los detalles. A ver, Raúl. Sí, ¿qué tal? Alejandro, en realidad es un anuncio, digamos, para reconocer el mérito al Ministerio de Agricultura y al Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Ricardo Delgado, que fue... Perdón, Gabriel Delgado. Lo estamos como un economista que no tiene nada que ver con estas ideas. Gabriel Delgado, que fue quien impulsó este proyecto junto con Alejandro Bonoli, cuando todavía era Presidente de la Comisión Nacional de Valores el año pasado, para transparentar el mercado de granos y sus cotizaciones. ¿De qué se trata esto? Que normalmente el productor, que está en el interior, por ahí alejado, y un pequeño productor o mediano que comercializa él mismo su producción, se entera por los medios, por la radio, por lo que informan los diarios o por alguno de esos programas muy tempraneros que le hablan de las cotizaciones del grano, del precio que tiene la tonelada del cereal que le está comercializando. Esa es la única referencia que tiene. Muchos dudan de que estos precios realmente reflejen lo que pasa en las operaciones reales, ¿no? Que es, muchos sospechan de que este es un precio, a ver, manipulado o por lo menos trabajado por quienes tienen algún interés en la operación para llevarlo para arriba, llevarlo para abajo, según... A ver, es transparente, ¿quiénes son las grandes multinacionales? Y vos fíjate quiénes son los grandes operadores en la comercialización. Exportadores, que son los que compran. Corredores de bolsa, que son los que operan en la intermediación. Son molinos harineros que en algunos cereales en particular tienen interés en la compra, en determinado momento pueden tener mucho interés o mucha necesidad, entonces van a tener interés en que el precio baje, en otros momentos no. Digamos, esto, ¿cómo se va a resolver esta transparencia del mercado? A través de un nuevo sistema, lo llamaron Sistema de Información de Operaciones, SIO, por eso lo de SIO Granos, por el cual todo operador en el comercio de granos va a estar obligado a publicar en una página web la operación que está realizando, la cantidad que opera, el precio, la calidad y las condiciones de pago. Todo esto deberá estar publicado. Cuidado, cuidado, no hay obligación de publicar el nombre y apellido de quien está comprando y vendiendo, pero sí la operación, si existe un registro y un código por el cual hay control de que la persona que tiene que hacer la operación la publicó, pero no es público su nombre. Ahora, Raúl, ¿por qué sucede esto en la Argentina? Disculpame, te cierro la operación. De esa forma, cada productor puede consultar esa misma página en el día y enterarse a qué precio se hizo la última operación, las últimas operaciones o a qué precio se hicieron ese día y a qué precio se hicieron el día anterior las operaciones. Digamos, una cantidad de información que hoy evidentemente no tiene. ¿Y por qué es tan volátil? Digo, me pregunto, es porque la Argentina es un país tan importante en el mercado a nivel mundial de granos, porque en otros productos de referencia, en commodities, hay referencia a nivel internacional, como para uno tener una idea de cuánto vale ese producto. ¿Por qué en Argentina no existe esa referencia internacional y tenemos que buscar esta posibilidad? En realidad existe, Alejandro. Lo que pasa es que entre esa referencia internacional, que puede tener un movimiento tenue, no tan fuerte de subidas y bajadas, en el medio lo que sucede en Argentina, que es como que va siendo un serrucho en torno a esa tendencia del precio. La tendencia se respeta, la del precio internacional, pero en el medio hay un movimiento, en el día a día hay movimientos muy bruscos, inclusive en algunos productos importantes tenés muchos días o periodos más largos de que no se hacen operaciones o no se informan operaciones, en realidad sí se hacen. Y no se están informando, hoy no operó el mercado de trigo de tal lado. Entonces esto es una forma o un intento, por lo menos, vamos a ver cómo funciona. Ayer, hablando con Ricardo Delgado, el secretario de Agricultura, hizo todos los esfuerzos por convencerme de que esto iba a funcionar bien. Yo obviamente tengo mis dudas, vamos a ver cómo funciona, pero evidentemente es un esfuerzo muy grande que te cuento, tuvo muchísima resistencia al principio de los grandes operadores, primero porque no querían saber nada que la Comisión Nacional de Valores estuviera en el medio, no sé por qué le tienen tanta desconfianza a Vanoli. Después, finalmente, cuando se convencieron los productores, empezaron a presionar los productores para que esto finalmente saliera. Y ayer se dio el resultado final en el cual todos estuvieron de acuerdo, todos aceptaron. Y te cuento un detalle más. De la mesa de enlace, de las cuatro entidades, estaban presentes a nivel técnico, no a nivel de sus grandes dirigentes. Pero a nivel técnico, todas las entidades de la mesa de enlace estuvieron ayer presentes, porque es de interés de todos los productores esto y no podían hacerse los distraídos. Estaremos ampliando. Gracias, Raúl.